Durante el fin de semana los elementos del cuerpo de bomberos registraron varias atenciones en el departamento de Usulután. En Cantón Iglesia Vieja de San Dioniso destruyeron un enjambre de abejas que dejó a una persona con picaduras, pero además sofocaron incendios en otras zonas. Un incendio en Maleja Seca en la carretera litoral, sector Las Dos Lomas, en Batres, conocido allí por las moblerías en ese sector, costado sur. Ahí prácticamente hubo un incendio en Maleza donde se quemaron unas dos hectáreas de Maleza Seca, debido a que las personas se ponen a quemar la basura y no tienen la precaución al momento de efectuar estas quemas y se pasa a la Maleza, ¿verdad? Entonces tuvimos ese incendio en Maleza y también tuvimos otro incendio en lo que es en Cantón El Borbollón, en carretera litoral, Tránsito, San Miguel, donde se pusieron a efectuar quema de cañaveral, posterior se quemaron unas dos hectáreas de Maleza Seca y también hubieron daños en lo que es en una vivienda ya deshabitada, ¿verdad? Los bomberos se preparan para atender un incendio reportado en Cerro El Tigre, en la zona del municipio de Santa Elena. Ya se está coordinando prácticamente con las alcaldías y los líderes comunales, ya que es una zona de difícil acceso para nosotros, ¿verdad? Llegar con nuestras unidades, pero esperamos coordinar este día para poder atender lo que es ese incendio forestal que tenemos en ese lugar. Las autoridades hacen un llamado de atención a los usulutecos a evitar quemas de basura, ya que los vientos pueden provocar que el fuego se expanda y se genere un incendio. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.